Ha sido una competición bastante dura, la natación ha sido dura también, muchos golpes y no se me ha dado muy bien, pero luego la bici, al ser también bastante duro el circuito, a mí me ha ayudado para poder bajarme luego escapado con el chico polaco a la segunda transición y luego la carrera a pie del último segmento se me ha hecho bastante duro, también hasta meta, pero me ha ayudado sobre todo el calor del público y eso es todo, espero volver aquí. ¿Es lo que puedes apreciar en esta competición de lo que te aparece? Bueno, es malo lo que puedes decir sobre la competición. Pues sobre la competición, pues ese de los tiradlones con los circuitos más diferentes y duros que he hecho, pero bueno, me ha gustado, se me ha dado bien y aunque no, pues también me habría gustado y nada, mucho ambiente del pueblo, de la ciudad de la Alache y estoy muy contento de ver esto. ¿Cuál es la palabra para el público del 2017? ¿Al público? Muchas gracias. Muchísimo público, muchísimo ambiente y se ha volcado mucho la carrera para animarnos a nosotros y este concepto. Gracias.